Porcentajes para la opción sí, 43.04%. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Al día siguiente del plebiscito, yo sentí que esto me ha llegado a mí. Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad. Chile se ha reencontrado con su historia. ¡Chile recupera su libertad! ¡Chile recupera su democracia! Tuvimos mucho temor, miedo, a que Pinochet nos hiciera una trastada. Porque él estaba convencido que nosotros íbamos a fracasar. Y que en cuatro años él volvía con gloria y majestad. Las tropas del ejército se incladustraron en sus unidades durante varias horas. General, hay rumores sobre un eminente remuncia a su cargo. ¿Qué haces que tiene más suya? Dije, sí, que no se diga, vamos a estar remunciando. ¡Qué bueno! A mi noción lo reté. Dije, ¿cómo, general, hace una barbaridad así? ¿Con qué derecho? Estaba súper impactado. O sea, dije, que el gobierno se ponga los pantalones frente al sistema terrorista. Asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. La frase que él usa es que somos una generación fracasada. No sé, nos pasan dos años, dos años después, está jurando como presidente de la república. Esas son las vueltas, las paradojas. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. No significa una democracia en que el pueblo participe y decida su destino. ¡No, no, Chile dice no! Sí, 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 un país ganamos. Sí, sí, porque decimos que sí. Sí, sí, porque yo creo en mí. ¡Sí, noche, noche! Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Durante horas, miles de personas soportaron el calor reinante y permanecieron en las extensas filas que se formaron en los recintos de votación para poder emitir su sufragio. Más de siete millones de votantes expresaron su decisión a lo largo de ese expectante día. Se va a producir a partir de esta elección que hoy día se realiza, constituye un paso importante en el proceso de democratización del país. La campaña del no creo que fue de los hechos más épicos, por así decir, que ha habido en la política chilena. Porque creo que la campaña del no no tuvo que ver con política. La campaña del no tuvo que ver con un sentimiento profundo de Chile. Y la campaña del no, en consecuencia, lo que hizo fue apelar a los sentimientos más profundos de cada uno de chilenos y chilenas. El primer cómputo nacional del Ministerio del Interior, 10.628 votos sí, 7.511 votos no, 15.119 votos no, 334 nulos y 258 blancos. Sobre un total de 188.327 votos que tiene escrutado, transformando por el no. Hay algunas personas que han visto grupos elegentes con pasamontañas, con años, por así. Parecen extrañas las declaraciones amenazantes, formuladas por el jefe del Estado. Nosotros llamamos a todos los chilenos a mantener la serenidad y a esperar los resultados finales. Nosotros sobrevaloramos el temor, el miedo a que Pinochet no hiciera entrega al gobierno. Costó mucho reconocimiento, pero he visitado hasta muy tarde esa noche. Porcentajes para la opción sí, 43.04%. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Yo creo que después del plebiscito, él surgió como un líder de la concertación. Y ahí entonces se combino en la teoría del primos interpares, que entre los que éramos presidentes de partido había Beruno que iba a hablar así por todos nosotros. Y se consensuó que fuera Patricio Elwin. Y él jugó ese rol que, bueno, que es el que lo ha colocado como un hombre tan importante en la transición en Chile. Había gente muy entusiasmada y sentían que lo mejor era provocar una definición a corto plazo. Y que como yo había encabezado ese proceso, yo debía ser el candidato. A la noche siguiente del 5 de octubre, fueron a ver a Patricio Elwin a su casa, dos dirigentes del Partido Socialista del Meida. Para decirle a don Patricio, usted como vocero del no, ha ganado todos los galones, usted es desde ya nuestro candidato a la presidencia de la república. Había gente como Enrique Correa, como Germán Correa, como Solari, Clodomiro Almeida, gente del Partido Socialista que veían que él era el mejor candidato. Lo conocí en el año 1959. Él había sido electo presidente del Partido Demócrata Cristiano. Yo había ingresado hacía muy poco a la juventud del Demócrata Cristiano. Me sentía, por primera vez, muy cerca de una gran personalidad política. Lo vine a ver cuando él era vocero de la concentración por el no. Y yo era coordinador del comité técnico del no. Y me acerqué a él y me presenté. Y le dije, soy Enrique Correa. Y él me miró y me dijo, oye, si nosotros peleamos mucho en el pasado. Mira la primera frase que me dijo él. Nosotros que peleamos tanto en el pasado. La noche, el plebiscito, Ricardo Solari y yo le propusimos a Genaro Arregada transformar el acto de celebración del plebiscito del otro día en la proclamación de Patricio Alwin. En proclamar a Patricio Alwin sin preguntarle a ningún partido, sino que generar una programación. Y Genaro nos dijo que no, que él estaba pensando en la candidatura de Frey y que efectivamente había otras opciones. Bueno, nosotros mismos teníamos problemas porque en nuestro propio campo la opción principal era la del propio Ricardo Lagos, que después habría de ser el presidente de Chile. Le voy a recordar, General Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo que el presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando a este hombre. Y ahora le promete al país otros ocho años con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Me recuerdo estando en una reunión en la casa de Patricio Roja, analizando todo este tema ya con visión del posible plebiscito. Patricio Alwin esa noche me acuerdo que declaró que en este país no había nada que hacer. Ni que él había tomado la decisión de irse para su casa. Porque no veía que fuera capaz, si hubiera posible alguna, de sacar a Pinochet de aquí al 97 o el 2000. En la revista Cosas, el año 86, y él dice, mi generación fue la responsable del golpe de Estado. Lamento mucho que mi generación no va a ser capaz de resolver lo que creamos. En ese momento Alwin estaba un poco retirado de la actividad política. Era vicepresidente del Colegio Abogado. Pero Patricio, no es cierto, era una persona que pasaba por esos estados de ánimo. Y en este tema, no es cierto, la candidatura es exactamente igual. Nunca lo busqué. Yo no me metí en todo esto con el ánimo de llegar a ser el presidente de la República. Los radicales levantaron el nombre de Enrique Silva. Los socialistas, en sus distintas fracciones, levantaron el nombre de Ricardo Lagos. Algunos plantearon el nombre de Alejandro Vales. Y dentro de la democracia cristiana, surgieron tres nombres. El de Gabriel Valdés, el de Eduardo Frei, y el mío. Pero yo diría que había un claro consenso en torno a una persona como él. Yo también quiero decir que muchos pensaron en el nombre mío. Y siempre he recordado que tres días después del plebiscito, fui a una reunión de mis partidarios, del partido, y fui recibido con el grito que se siente, se siente Lagos presidente. Y yo les expliqué ahí por qué no iba a ser candidato. Porque si era candidato podía haber un retroceso. Era como el trapo rojo que usted le pone a un toro, ¿eh? Y el toro en viste. Entonces, ¿podemos poner un trapo de otro color? Les dije. La democracia cristiana se apuró y eligió a su candidato, que fue Patricio. El partido radical me eligió a mí. Y empezaron a producirse luchas entre los dos, sutiles, dentro de la concertación. Y los partidos de la concertación no lo apoyaron a Patricio, sino me apoyaron a mí. Tenemos que ponernos de acuerdo y proclamar un candidato. Y yo dije, esto, el que lo tengo que hacer soy yo. Renuncio a mi candidatura y proclamo a él. Y la única candidatura que se inscribió fue la mía. Y en consecuencia, Gabriel Valdés pidió la palabra y pidió que yo fuera proclamado por unanimidad. ¡Ale, obo! 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 Era una figura en contra de todas las caricaturas de ese tiempo, porque ahora, claro, ahora a la izquierda le rinde culto. Pero había un sector de ultraizquierda de ese tiempo que son todos muy olvidadizos respecto a sus puntos de vista que decían que poco menos que Don Pío Partido tenía las manos manchadas de sangre y cosas horribles. El intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno de la señora Allende al país provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo era un hombre que nunca, nunca, ni aún en los momentos más difíciles de su relación con el presidente Allende, nunca él perdió una sensibilidad muy profunda sobre los temas sociales y siempre a uno de los tiempos más duros, más polarizados, sintió que lo que él representaba y lo que la derecha representaban en un asunto radicalmente distinto. El conglomerado opositor se reunió esta tarde, oportunidad en que sus integrantes recibieron un informe... La concertación de partidos por el no se convirtió en concertación de partidos por la democracia y hizo este planteamiento de un acuerdo nacional para una transición a la democracia. Las dificultades consistían fundamentalmente en cómo lograr un acuerdo para modificar la constitución. Sinochet decía que mientras él estudiara no se le modificaría una coma a la constitución. Pero se produjo una reunión de dirigentes de la democracia cristiana con dirigentes de renovación nacional. Nosotros pensamos que es mejor dejar a la constitución ahora definitivamente revisada porque eso contribuye a la estabilidad política, económica y social del país. Para que haya un consenso constitucional no basta un acuerdo entre renovación nacional y la democracia cristiana. Tendría que ser un acuerdo muy amplio de fuerzas democráticas y para nosotros a nuestro juicio es necesaria la participación de los partidos de la concertación por la democracia. ¿Y usted le planteó eso a renovación nacional? Sí, por supuesto. Indudablemente yo estaba en una posición mucho mejor que antes del plebiscito. Si antes del plebiscito ni siquiera nos escuchaban ni habríamos tenido ninguna reunión. El hecho de que ya dialogaran con nosotros era porque el triunfo en el plebiscito nos había dado una legitimidad extraordinaria. nosotros habíamos hablado de en el más breve tiempo posible generación de un nuevo gobierno pero Pinochet por el contrario declaró que se respetarían todos los plazos de la constitución que suponían que al cabo de un año se llamaría a elección lo que en definitiva fue lo que ocurrió. Ese periodo de un año entre el plebiscito y la elección del presidente de la república que era al año siguiente era un año muy crucial podía producirse cualquier retroceso podíamos ser sujetos de un autogolpe Pinochet perfectamente podría prefabricar haberse prefabricado un autoatentado. Presidente usted dice que este año va a ser movido y esto coincide con algo que dijo el subsecretario del interior en la hora que el gobierno tenía pruebas concretas de que este año va a haber más violencia de terroristas en Chile. Es imposible. Yo tenía que cuidarme la espalda porque yo actuaba en representación de creo que eran 17 partidos políticos. Y llegamos a la reunión final porque sabíamos que era final una mesa larga así porque te da cuenta meter 17 personas en una mesa es largo acá estaba él con Enrique Silva me acuerdo perfectamente y yo me senté en la otra punta la opuesta a esa en la gente los otros presidentes partió acá al lado pero yo acá e hice un alegato por la vida de preguntas muy fuerte qué garantías tenemos para qué garantías tenemos para qué garantías esto y todo entonces ha sido la única vez que yo he visto a Edwin enojado y me respondió muy enojado entonces cuando terminó a medida que él iba hablando yo me daba cuenta que este era un punto de quiebre y se acababa la consultación que iba a llamar yo a votar que no y a medida que él me estuvo enojando yo dije bueno hasta aquí llegamos entonces cuando terminó yo le dije Patricio no veo por qué se enoja tanto si yo estaba preguntando nomás había sensibilidades distintas de hasta dónde se podía transar y hasta dónde debíamos nosotros imponer puesto que estábamos amparados por el triunfo en el plebiscito esto de lo cual yo tenía clara conciencia no me impedía tener que reconocer que el poder a pesar de que nosotros teníamos mayoría electoral el poder lo conservaba Pinochet y su gente entre marzo y mayo de 1989 se negociaron las reformas constitucionales con que Chile iniciaba la transición a la democracia Carlos Cáceres por el gobierno militar Patricio Elwin representando a la oposición si Carlos Cáceres comenzó el interior del región de Pinochet fue muy importante en servir de puente porque Pinochet por sí habría dicho que no a todo y la UDI no quería nada mire Cáceres no cambió nunca Cáceres él es un hombre bastante con posiciones muy muy arraigadas para emplear una palabra que no resulte ofensiva él creo que no le gustó nunca esto pero creo que también como es bastante inteligente estimaba que era necesario fuimos brutalmente higienos no modificamos el sistema electoral nosotros no deberíamos haber permitido la mantención de los senadores institucionales nosotros deberíamos haber exigido que se devolviera el presidente de la república y la facultad para remover o nombrar a los comandantes en jefe del ejército la constitución establecía que el mandato presidencial era 8 años y sobre ese tema no habíamos conversado nada nada y llega un día él a pedirme la reducción del mandato presidencial a 4 años una posición de consenso dentro de la concertación era de que el segundo siguiente candidato al cabo de 4 años debería ser un representante de los partidos de izquierda de la concertación y esto tuvo una virtud le doy el apetito a Pinochet yo estoy absolutamente convencido que Pinochet aceptó las reformas constitucionales y se entusiasmó con la idea porque él estaba convencido que nosotros íbamos a fracasar y que en 4 años él volvía con gloria y majestad la gente tenía temor de que todo volviera atrás la gente no creía que esta era una democracia que iba a durar el 6 de julio yo renuncio a la presidencia del partido y se inicia la campaña y se hace una proclamación en el caupolicán el 16 de julio y quien me proclama es Ricardo Lajo a los partidos de la concertación yo les dije cuando hubiera desacuerdos las decisiones las tomaría yo oyéndolo pero las tomaría yo ya viene el tiempo de la verdad mejorar los servicios de atención primaria en los sectores poblacionales la salud junto con la educación yo veo en los más diversos sectores de nuestro país y he podido comprobarlo al recorrer Chile desde Arica a Tierra del Fuego que hay mucha esperanza la verdad es que mi proclamación ya significó para mí una serie de cambios de hábitos no se me olvida nunca mi discípulo Jaime Rabiné me dijo mire don Patricio usted tiene que vestirse de otro color de otra manera los ternos cafés que usted usa esos chalecos cafés que he vuelto a usar ahora no no usted tiene que bueno es que yo yo ahora estoy a ver ustedes yo yo manejo mis ideas pero bueno el hecho es que me pusieron me adonosaron me mandaron hacer nuevos ternos y me acomodaron para esta tarea de ser candidato yo siempre he tenido mucha confianza y mi razonamiento era este si en el plebiscito logramos ganar compatriotas todos ahora más gente se va a volcar hacia nuestro lado comprenderán con cuánta emoción me encuentro este mediodía con ustedes esta inmensa manifestación es un anticipo del triunfo fue en la mañana a votar temprano después me fui a San Bernardo a visitar la tumba de mis padres dormí la siesta y a eso de las cinco me vestí como corresponde a un caballero para ir a recibir los escrutinios señor Hernán Vigi 2 millones 46 mil 580 votos 28,7% señor Patricio Elwin 3 millones 842 mil 887 votos 53,8% Gana la gente su libertad ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro comienza a andar alegres del triunfo obtenido seguros que hoy día Chile se ha reencontrado con su historia Chile recupera su libertad Chile recupera su democracia la tradición Chile establecía que el presidente en ejercicio visitaba en su casa al presidente electo esa había sido la tradición de muchos años pero estábamos muy conscientes de que el presidente Pinochet no iba a ir a visitar a don Patricio Garbino a su casa y le sugerimos entonces a que a Pinochet una carta en que él invitar al presidente electo don Patricio Garbino a tomarte a la moneda una X10 recuerda entiende que me llamó la atención el gesto de don Patricio Garbino ¿en qué sentido? sabe que don Patricio Garbino siempre aparece con una cara muy sonriente y yo creo que entiendes que a él le habían pedido o alguien le había señalado o él había llegado a la conclusión de que al saludar al general Pinochet él no podía aparecer ríéndose don Patricio Garbino sale pero totalmente serio y lo otro que me recuerdo muy bien entiende que fue en un momento de la conversación de don momento de detención saludos todos nos sentamos toma la palabra el presidente electo don Patricio Garbino y le dice al jefe Pinochet que él quiere entender que el jefe Pinochet se retire del cargo de comandante y jefe del ejército yo le dije que se retirara y él me dijo así que me quiere echar señor no es que nadie lo va a defender mejor que yo vuelta a la página y pasamos a otro tema de conversación y después de año nuevo ya me constituí de frentón a formar el gobierno yo fui eligiendo la gente que me inspiraba más confianza yo creo que eso lo manejó él extraordinariamente bien porque era un equipo que se sentían cómplices que no competían unos con otros y que de alguna manera yo creo que ahí había una cosa afectiva no solo política esta mañana el ambiente de expectación se observaba con claridad en las afueras del Cerro Castillo ya rumbo al congreso por la costanera entre Viña del Mar y Valparaíso la caravana presidencial palpó el recibimiento del público porteño sin duda Patricio Elwin se encaminaba hacia su gran desafío juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes si juro la gente quiere vivir libre de temor y de toda forma de opresión y anhela construir una sociedad más justa lo conseguiremos en la medida misma en que la sabiduría y la prudencia y no las pasiones ni los egoísmos ni los impulsos vehementos presidan nuestra conducta de nosotros depende de todos los chilenos que Dios nos ayude la frase que él usa es que somos una generación fracasada no sé nos pasan dos años o dos años después y él está exactamente en una volvamos a ponerlo así en forma gráfica está jurando como presidente de la república esas son las vueltas las paradojas la política tiene esa rosa rara veleidosa y él está exactamente en una lección de la república se nos ayude fuérdigo rota 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 Hay un clamor de justicia auténtica sobre todo del mundo de los derechos humanos y del mundo de las víctimas. Recuerde usted que en ese acto en el Estadio Nacional, dos de las representaciones que se hicieron fue una de familiares de detenidos desaparecidos y un baile de las señoras que habían perdido a sus deudos, a sus maridos, a sus hijos. Era un tema muy golpeador, la concertación se ocupaba del tema y el programa decía que nosotros buscaríamos la derogación de la ley de amnistía. Cuando yo dije verdad y justicia en la medida de lo posible, quise ser honesto y que después no me dijeran usted prometió y no cumplió. Decir justicia plena era decir algo que yo creía inviable y que en los hechos se ha demostrado inviable, porque hasta ahora no hay justicia plena. Pero ha habido lo posible mirado hoy día, por Dios que fue más de lo que nosotros creíamos posible, en aquello tiempo. El otro día nomás alguien me recordaba cuando yo hablé de civiles y militares y se produjo una pifi. Sean civiles o militares. Sí, señores. Sí, compatriotas. Civiles o militares. Chile es uno solo. Y ahí se dio vuelta la cosa. Las culpas de personas no pueden comprometer a todos. Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena. Me aplaudieron. Yo creo que eso, que me nació espontáneamente, que no lo tenía calculado yo, no tenía calculada ni esperaba esa pifia. Eso yo creo que me hizo ganar en respetabilidad a ambos lados. Por un lado, los militares deben haber dicho, bueno, no estamos tan desamparados. Este caballero no llega con odios en contra nuestro. Y por otro lado, la otra gente, aquí no es cuestión de presionar y aquí no va a haber demagogia. Uno siempre tiene dudas de fe, pero yo no tengo dudas de que yo fui ayudado. Desde más arriba. Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz. Yo espero, en cuatro años más, poder presentarme ante la paz de todo el pueblo de Chile y decirle, juntos, chilenos, hemos concluido una patria libre, justa y fraterna para todos sus hijos. Gracias. A nosotros, como estructura familiar, no nos cambió mucho la vida. A ninguno de nosotros y a mis padres tampoco, porque siguieron viviendo donde mismo, seguimos haciendo almuerzos familiares. Creo que él también protegió un poco los espacios más privados. En los viajes nosotros lo acompañábamos, siempre un hijo lo acompañaba, mi mamá y un hijo. Porque ese era el espacio como de desconexión de una función que es tremendamente absorbente. desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república. Y las relaciones, sin embargo, más permanentes y más tensas, que iban formalmente muy bien, pero a veces, en el fondo, con mucha tensión, eran las con el general Pinochet. como a la semana de estar yo en la presidencia, me pide la audiencia y yo lo recibo. Señor presidente, yo he querido venir a decirle que usted es mi jefe y que yo le obedezco a usted. Yo le dije, está muy bien, general, es lo que procede, pero me alegro mucho de su buena disposición. Sí me dijo, pero el ministro de defensa no es mi jefe. El nombramiento de Patricio Rojas como ministro de defensa les cayó muy mal. Patricio Rojas es un tipo duro, un tipo fuerte, que no le entra en bala, y que era capaz de pararse frente a frente a Pinochet y no cederle una pulgada. Pinochet trató de avasallar y no logró avasallar a Rojas y tuvo que resignarse finalmente a entenderse con Rojas, que es cosa que él no quería. Frente a un acorazado tenía que poner por lo menos un tanque, ¿no es cierto? En el primer año de mi gobierno aparecieron unas declaraciones de doña Lucía Pinochet en la revista Cosas. Señor General, lo he citado porque en una revista de Santiago han aparecido unas declaraciones de su señora hablando de cuestiones políticas, lo que parece absolutamente inapropiado en la señora del comandante en jefe. No me digan nada, presidente. ¡Cuarenta años! ¡Cuarenta años! Me dijo, levantó la mano así. Yo tuve que casi consolarlo, pobrecito. Es que era un artista para simular. Lo curioso es que la relación era siempre una relación muy humana. Yo lo recibí en mi casa y ahí hablábamos de todo porque hablábamos de las cosas objetivas y él me decía, ¿usted hace gimnasia, presidente? Las rodillas, presidente. Las rodillas. Los viejos fallamos por las rodillas, me decía. No estoy oyendo. Yo asumí un 11 de marzo y el 21 de ese mes, es decir, 10 días después, se produjo el atentado contra los generales Lee y Ruiz. Hasta allí llegaron dos sujetos que provistos de armas cortas dispararon primero al socio del exgeneral del aire, Enrique Ruiz Bunger, también general en retiro de la FACH. La verdad es que eso nos golpeó bastante. Yo recuerdo haber ido a visitar al general Lee, ofrecerle toda la colaboración del gobierno, darle seguridades y asegurarle que el gobierno iba a ser diligente en perseguir a los responsables. Dos meses después, se produce el asesinato del coronel Fonten de Carabineros. Luego, el asesinato de un médico, el doctor Castro y de su señora Enrancagua. Y el asesinato de un sargento de ejército, Víctor Valenzuela. Tenía muchas dudas respecto de la derogación de la ley de amnistía. Primero, porque la correlación de fuerzas en el parlamento frente al hecho de los senadores designados, en el Senado estábamos francamente en minoría y no había ninguna viabilidad de que el Senado aprobara esa derogación. Por eso, me pareció fundamental estudiar otros caminos más que la derogación de la ley de amnistía. José Salaquette, abogado, especialista en materia de derechos humanos, uno de los fundadores del Comité Propaz, antecesor de la Vicaría de la Solidaridad. El jurista José Salaquette había sido partidario de crear una comisión que investigara los hechos para esclarecer la verdad y poder buscar reparaciones. Así nació la Comisión de Verdad y Reconciliación el 14 de abril del año 90, apenas cumplido un mes de yo estar en la moneda. Y ahí el ejército reacciona bastante dura en los comandantes muy llenos de revilgo y de crítica y de interrogantes respecto de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Porque Chile era y sigue haciéndolo en gran medida, pero por Dios que se ha avanzado en ese sentido, una sociedad tremendamente dividida. Entonces, se trataba de reconciliar y solo se podía reconciliar sobre la base de la verdad y en alguna medida menor, pero también necesaria la justicia. Pero lo primero era la verdad. El decreto que formó la Comisión establecía que se trataba de esclarecer la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos, entendiendo por regreso graves violaciones, las acciones con resultado de muerte o de desaparecimiento de las personas. ¿Por qué lo limitamos a eso? Fue una crítica que se hizo desde los sectores afectados y especialmente los sectores de izquierda. ¿Por qué no también las torturas o otros atropellos a las personas sin resultado de muerte? La verdad es que por una razón de economía procesal, porque ya investigar los casos con resultado de muerte suponía un trabajo muy largo, muy demoroso, muy difícil y esto para tener eficacia tenía que lograr resultados en corto tiempo. La gente que estaba sufriendo tenía que tener una esperanza a corto plazo. En su agobeadora tarea, los integrantes recorrieron el país para recopilar documentos y escuchar los testimonios de denunciantes, familiares, testigos e incluso victimarios. Hombres que aplicaron torturas concurrieron a la comisión, otros en cambio rechazaron la invitación a declarar. En estos momentos el presidente y el secretario de la comisión Verdad y Reconciliación ponen en manos de su excelencia el presidente de la república el informe con sus conclusiones. Pocas veces he leído una novela más trágica que es la historia de los cuatro tomos del informe de la comisión de verdad y reconciliación. por eso por eso es que yo me atrevo en mi calidad de presidente de la república a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las fuerzas armadas y de orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para Mineral. La corte suprema reaccionó en un acuerdo airado estimando que el informe era injusto al calificar de débil la actuación de los tribunales porque no había hecho nada se había preferido tapar los ojos cuando se producían estos hechos frente a los recursos de amparo que se pronuncieron. En resumen esta corte estima que la comisión extralimitándose en sus facultades formula un juicio en contra de los tribunales de justicia apasionado temerario y tendencioso que termina por colocar a los jueces en un plano de responsabilidad casi a la par con los propios autores de los abusos contra los derechos humanos. Los distintos partidos políticos adoptaron acuerdos uno de reconocimiento otros encontrando que era poco y otros poniéndolo en tela de juicio entre ellos la UDI la Unión Democrática Independiente y su líder entonces Jaime Guzmán tuvo juicios bastante duros para calificar el informe como poco imparcial. ¿Trataron algún tema relacionado al informe RETI? Están con la misma lecera no hay no tengan imaginación para crear otra cosa. ¿Algún tema relacionado al informe RETI? El informe RETI cayó muy mal en el ejército y oficiales destacados en ejercicio o en retiro hicieron declaraciones duras a propósito del informe RETI. Y en definitiva el conocimiento por el país del informe cambia la óptica de muchos chilenos. Fue importante la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que si bien es cierto no respondió a nuestra principal demanda que era saber dónde estaban los detenidos desaparecidos ni se hizo justicia fue importante porque se oficializó una verdad para todo Chile y se reivindicó la memoria de nuestros familiares. nunca faltan quienes consideran que todo es poco la gente quería justicia penal también y ojalá que si estos hechos habían ocurrido el principal responsable debía ser el general Pinochet y por qué no se tomaba presa el general Pinochet y por qué no se procesaba y condenaba el general Pinochet. La verdad es que desde el punto de vista jurídico no había antecedentes como para una cosa de esa especie. Y así llegamos a diciembre de ese año y al famoso ejercicio de enlace. Según la agencia Reuters las tropas del ejército se enclaustraron en sus unidades durante varias horas en medio de versiones encontradas sobre la razón del movimiento que constituyó la crisis más grave vivida por el gobierno democrático de Patricio Elwin. Fuentes militares dijeron que era en protesta porque el gobierno solicitó la renuncia de Pinochet a su cargo pero el gobierno negó tajantemente la versión. ¿Qué había pasado? Al salir del almuerzo el general con su señora se estaba vendiendo la segunda y la segunda traía en rojo el titular de que el Consejo de Defensa del Estado pedía el procesamiento de Pinochet hijo por los llamados Pinochet que es la cutufa es una invención de la prensa de ustedes porque la cutufa no tiene nada que hacer con el ejército como institución primera cosa otra cosa se referiría también a los cheques donde se ha involucrado a su hijo nadie sabía nada los oficiales de las otras armas que estaban presentes no sabían nada yo me fui a mi casa mis ministros se juntaron en mi casa llegó el presidente del Senado llegó el presidente de la Cámara de Diputados Roja Enrique Correa y Benninger con Bayarino y entonces a medianoche se terminó darle el nombre de ejercicio de enlace como un acto de rutina para probar la eficiencia de la institución que se terminaba esa misma medianoche como efectivamente terminó el ejército hoy día ordenó un ejercicio que corresponde a un estado de movilización que se hace con fines de probar planes de enlace o sea fue una rabieta que le dio al general Pinochet traducido en un acto ostensible de presión para demostrar que él tenía poder según trascendió ya antes de las 8 de la mañana el general Augusto Pinochet se reunió con generales de la institución más tarde se dijo que allí fue evaluado el resultado de los llamados ejercicios de enlace mi institución siempre ha estado al lado de su comandante en jefe porque el comandante en jefe es el que representa los valores profesionales de la institución efectivo que hubo un acuartelamiento no, mire sobre eso yo estoy subsecretario de aviación y ando en tareas mías y la situación es completamente normal tan normal que ando trabajando en esas cosas ¿a usted le parece normal que a estas altas horas de la noche haya estado reunido el gobierno y también aquí haya habido actividad hasta muy tarde? bueno, el gobierno tiene múltiples situaciones en un cierto diario así que no me extraña que estén reunidos pero acá también hubo actividad hasta altas horas de la madrugada no, aquí no que yo sepa nosotros estuvimos acá me alegro pues y conocida la noticia por diversos medios de comunicación el público se apostó en las afueras del palacio presidencial poco antes de las 11 horas llegó el general Pinochet quien fue recibido por el edecán del primer mandatario y por uno de sus asesores Carlos Boscuñán a quien el comandante en jefe del ejército le expresó su molestia por la manifestación en su contra efectuada en las afueras de la sede de gobierno a mi noche lo reté dije como general hace una barbaridad así con que derecho usted que ha causado un daño enorme al país al prestigio de las naciones del exterior en fin y él me dio explicaciones no las recuerdo en ese instante y a cada uno lo cité para pedirle cuál era la posición de la respectiva institución y los otros tres me manifestaron pleno acatamiento al orden institucional en fin entonces el gobierno dio por superado este tema señorita el presidente y el ministro han dicho que nunca se ha reído la renuncia porque constitucionalmente nadie me la puede decir no estaba en etapa ni en edad ni en condiciones de dar un golpe para volver a la presidencia simplemente para derrotar al gobierno además aunque me hacía de aulura nunca me faltó el respeto nunca me habló golpeado por el contrario fue siempre muy respetuoso incluso cuando cuando tuve que retarlo en un par de ocasiones no fueron con malos modos fueron haciéndole ver su responsabilidad y la mía y hablándole en términos altos en términos de de nación en términos del destino cívico en términos de historia y no en la cosa chica de de poder Renovación adoptó frente a mi gobierno una actitud de independencia de independencia con buena voluntad tuve la contante oposición prácticamente cerrada en casi todas las leyes de mi gobierno de la UDI no podemos en fin apoyar una reforma constitucional cuyo principal alcance político consiste en permitir el indulto presidencial de terroristas sin duda que el momento más complicado fue el tema de la facultad de indulto a los terroristas porque la UDI y particularmente Jaime Guzmán se opuso y pocos días después fue asesinado entonces ese fue un momento por supuesto súper súper duro todo ese proceso el primero de abril de 1991 cuando Chile recién comenzaba a respirar nuevamente aires democráticos un comando del FPMR dio muerte a tiros al líder del gremialismo súper impactado o sea que el gobierno se ponga los pantalones frente al sistema terrorista ese o pésimo tuvo como tres meses enojado yo hago un llamado a todos mis compatriotas más allá de gobierno y oposición más allá de las diferencias ideológicas y de todo orden para que nos unamos en este empeño de erradicar el terrorismo frente a eso nosotros formamos a nivel de gobierno un coordinador de seguridad pública e información dependiente del presidente de la república a través del ministerio del interior para planificar y coordinar las políticas antiterroristas esa acción está bajo la dirección del ministro del interior Enrique Kraus y a cargo de un comité que encabeza Mario Fernández le sigue a Jorge Burgos cuyo secretario ejecutivo es Marcelo Schilling socialista se le conoció como la oficina la oficina hizo un trabajo no quiero llamarlo sucio pero un trabajo de infiltrar al mundo de estos grupos extremos y especialmente valerse de vinculaciones con ellos con personas y con nombre y apellido que provenían del socialismo del partido comunista o de los distintos grupos políticos de izquierda con los cuales se tenían contacto que los van desenganchando los van convenciendo y los van sirviendo de recaderos para ir haciendo que los otros se vayan disuadiendo se logró que los que estaban entusiasmados y metidos en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en las demás organizaciones fueran tirándole esponja porque lo cierto es que ya al tercer año de mi gobierno se produjo una declinación total de la acción terrorista con cenizas con desgarros con nuestra altiva impaciencia con una honesta conciencia con enfado con sospecha con activa certidumbre pongo el pie yo asumí en marzo de 90 seis meses después ya había una ley que establecía facilidades para retornar a los que habían estado exiliados la mayoría de estos chilenos no salieron por su voluntad son exiliados salieron contra su voluntad muchos quieren volver pero tienen problemas para volver los datos estadísticos que yo tengo es que a través de la Oficina Nacional de Retorno se ayudó a la reinserción de 33 mil personas en números redondos de las 40 mil hay que retornar y creo que ha sido un esfuerzo que valía la pena de hacerlo y que redunda en bien de Chile muchas gracias a propósito de transición a mediados del 92 ubicaría ya más o menos el momento en que los equipos de Tironi y los de la Secpress llegaban a la conclusión de que la transición había terminado no solo estaba de acuerdo sino que nosotros originamos el tema se lo llamamos al presidente y el presidente dijo yo estaba pensando lo mismo estas declaraciones provocaron sorpresa aprobación y también desacuerdo en los distintos sectores políticos para dar por concluido una transición tendría que significar entre otras cosas que hay una democracia representativa real y aquí eso no existe la transición la hicieron las fuerzas armadas el plebiscito las elecciones del año 89 pero el 11 de marzo empezó la democracia con elecciones con separación de poderes con todo yo creo que la fase más importante de la transición está hecha que es la consolidación del proceso democrático en cuanto a este proceso democrático es irreversible en una democracia el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes lo informen de los fundamentos de sus decisiones tiene también derecho a saber la verdad y es deber moral de quien gobierna decírsela a su pueblo durante más de 16 años quienes gobernaron el país vivieron descalificando diariamente a sus predecesores y denigrando a sus adversarios no los seguiremos en ese camino mayo del 93 yo doy mi mensaje el 21 de mayo mi último mensaje y después parto a los países nórdicos en visita oficial y estando en uno de ellos se produce el boinazo el gobierno no negocia con instituciones sujetas a obediencia respecto del gobierno y esto fue un día viernes y el día sábado tuvimos una información entregada a Sergio Molina que era ministro de Medellín que iba a haber una cosa muy delicada que los militares no hacían nada tranquilo y que íbamos a pasar un mal rato de verdad si es que no buscábamos una solución más radical al tema de los cheques que era lo que le importaba de verdad a Financio no sé por qué porque ya había juntado como los 18 millones que se supo después pero le producían que tú y tanto 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 así que yo de verdad Margarita pensé que esto era lo único que tenía día tras día en esta semana se fueron sucediendo las reuniones en el edificio de las Fuerzas Armadas y en el Palacio de la Moneda nada se sabe oficialmente acerca del temario de esas reuniones Chile goza de un estado de derecho que nos ha costado mucho obtener y consolidar más tarde me llamó Krauss para decirme que Pinochet quería hablar con él Pinochet planteó un conjunto muy desordenado la verdad de reivindicación estaba como bastante fuera de control pensé estaba porque se terminaba la amnistía después dijo que estaba en corte del ministro de defensa en fin manifestó cosas que iban desde temas económicos de los militares a temas de derecho humano no planteó en ningún momento el único tema de fondo que había que era de los cheques entonces evidentemente no era una agenda de verdad era una agenda de encubrimiento del objetivo principal siento que en ese momento Pinochet sintió que su poder tenía un límite una cierta conciencia de que su acción de presión sobre la autoridad civil tenía límite cuando yo llegué me hice cargo del asunto cité a Pinochet y recuerdo que le hablé muy golpeado le dije que había puesto en daño la imagen del país que cuando yo andaba en el extranjero hacer esto a mí me había puesto en una situación muy incómoda que no era personal sino que era del país lo único que se hizo al final y a un memorándum con las quejas y procesamos las cosas administrativas pero ellos partieron pidiendo a la ley de punto final no olvídense no vamos a hacer nada en esa materia entonces al final de su gobierno él trató de dar un paso más fuerte en términos de algo que hoy día parece como impensable que era la agilización de los procesos él envió al congreso una cosa que se llamaba la ley Elwin que la rechazó tajantemente el partido socialista creo que es indispensable investigar y saber qué ocurrió pero no es necesario llegar a determinar quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió a este respecto la democracia cristiana respaldó el planteamiento de Elwin el partido socialista estimó que el aspecto del paradero de los detenidos desaparecidos es intransable la UDI planteó que lo mejor sería volver al criterio vigente durante el gobierno militar en cuanto a que los delitos cubiertos por la amnistía ni siquiera deben ser investigados entonces llamé al presidente desde Valparaíso me acuerdo le dije presidente esta es la situación que me recomiendas tú me dijo y el presidente le dije yo yo creo que lo mejor que podemos hacer es retirar la ley y así se hizo y además ese día llegamos a la conclusión de que era absolutamente utópico pretender resolver el problema de derechos humanos por la vía política o legislativa el día el día que él se fue a despedir de mí cuando yo terminaba mi periodo me levanté y lo acompañé cuando se retiraba le dije lo que son las cosas general yo me voy y usted sigue entonces me dice nos vemos en el senado pues presidente en el senado entonces ahí fue donde yo le dije no le dije usted va a llegar al senado pero yo no porque yo no tengo los seis años muchas gracias 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 que se producen en nuestra patria la verdad es que mi padre se veía muy contento cuando era presidente de la república yo no lo vi nunca agobiado lo vi lo vi tenso o lo vi con muchas cosas pero lo vi siempre siempre bien siempre tranquilo siempre contento creo que su mayor frustración tenía que ver con los temas de la pobreza él sentía frustración de no avanzar más en resolver problemas socioeconómicos mi mayor preocupación el día que yo asumí no era por el lado que se no de la inflación era por el lado de lo que iban a hacer los sin casa los allegados yo pensaba con fundamento que al día siguiente o la noche que yo tomaba el mando se iban a iniciar las tomas de terreno eriazo en Santiago en Valparaíso en Concepción en Concepción había unas organizaciones de pobladores sin casa todas capitaneadas por dirigentes comunistas y estos dirigentes comunistas tenían coordinado un programa y se lo confesaron a Alberto Echegaray y no pasó ninguna Echegaray fue un artista la manera como manejó el asunto y le dijo denme un plazo yo voy a hacer tales y tales cosas y vamos a empezar a adquirir terrenos y vamos a hacer programas de urbanizaciones si yo no cumplo quedan en libertad de acción y construimos un promedio de 100.000 viviendas por año si mantenemos este ritmo vamos a lograr en el curso de esta década superar totalmente y resolver el problema de la vivienda para todos los chilenos al comienzo lo miraba con gran desconfianza bueno estos socialistas estatistas que van a hacer entonces al cabo de dos años Foxley que fue notable en esto se ganó la confianza del mundo empresarial y los empresarios empezaron a a pensar y a decir ¿no? ustedes realmente lo que dicen es lo que hacen y esa confianza significó en realidad fue fundamental en que lograr el crecimiento que se produjo nos permitió aumentar los gastos viviendas en educación en salud o en previsión subir las pensiones etcétera que todavía quieren en Chile cuatro millones de pobres es un desafío a la conciencia a la dignidad de nuestra patria en el mercado no cuentan ni la justicia ni la solidaridad ni la fraternidad humana el mercado es una pugna de egoísmo la tesis clásica liberal la tesis que practicó el equipo de los Chicago Boys era el problema económico social se resuelve con crecimiento la equidad la superación de la pobreza viene como consecuencia del rebalse y eso es lo que se practica en todas las economías capitalistas impiradas en el neoliberalismo nosotros dijimos no crecimiento sí pero con equidad cuando yo subí al gobierno el 39% de la población de Chile vivía en situación de pobreza y de ese 39 un 17 en situación de extrema pobreza el presidente Elwin inauguró el servicio viajando en el metro tren desde la maestranza San Eugenio hasta la estación central con iniciativa con imaginación y con empuje se pueden ir resolviendo los problemas ustedes como promedio ganan más que la mayoría de los profesores de este país que ustedes como promedio ganan más que la mayoría de sus compatriotas trabajadores muchos de los cuales trabajan tanto o más que ustedes mucha gente decía que no tenía ningún carisma o muy poco carisma sin embargo resultó siendo un hombre que trasuntó un carisma importante distinto al carisma popular yo creo que Patricio más bien generó el carisma al estadista serio responsable que no se aprovechó del poder ni creo ni creo que una persona que sigue siendo lo que fue entonces yo creo que todo eso tiene sus méritos Patricio Elwin a lo mejor es normal que ocurra ¿verdad? se fue como engrandeciendo con la presidencia con el ejercicio del mando la forma en que lo hizo y por eso creo que se salió en medio del respeto de todos los chilenos también de los que no votaron por él no tengo idea cómo lo irá a recoger en la historia tengo la intuición de que en la historia van a ser personajes mucho más relevantes que él Pinochet y Allende el último caso que me tocó resolver fue el de las personas comprometidas en el atentado contra el general Pinochet que tuvo lugar ahí en el cajón del Maipo estuvo combatiendo un largo un largo rato después no supimos más porque ya nos alejamos de la zona eran cuatro individuos y estaban condenados a 40 años de presidio y yo se las cometí por las mismas penas es decir en total 40 años de extrañamiento yo lo firmé exactamente el día antes de terminar mi gobierno yo no quise exponerme y exponer al país más que a mí a que el día de la transmisión del mando tuviéramos un bochorno porque el general Pinochet movilizara o desmovilizara algunos soldados dictar el decreto mantenerlo en reserva mandarlo a la Contraloría el último día de tal manera que cuando se hiciera público ya él no tuviera nada que hacer de hecho Pinochet en alguna entrevista Dice que yo fui cobarde que fue una pillería además Claro si él lo considera una cobardía a mí Pero mi padre salió de presidente de la república como un ciudadano a vivir en su casa de siempre a tener a ejercer un rol como expresidente invitaciones fuera de Chile gente que viene o sea mi padre tiene agenda completa ustedes lo habrán visto Porque después la verdad como presidente de la república se transformó luego en una persona admirada y aplaudida por toda la izquierda casi con más fuerza que en su propio partido con una fuerza muy grande yo creo que la izquierda en Chile tiene un gran respeto por él Todo ese tema de los consensos se facilitó también ¿Por qué? Porque Patricio tuvo una cosa que hay que destacarlo en su gobierno tuvo un equipo político de gran capacidad de búsqueda de entendimiento y de acuerdos que fue Enrique Correa Elgardo Bening y Enrique Krauss La popularidad con que termina Erwin es de más de un 50% 55-57% algo por ahí y había empezado había ganado en 54,3 de Moguqui y eso se debió en gran medida a que logramos el éxito económico la gente sintió que le había ido bien y al mismo tiempo la gente que quería reparación que quería justicia sintió que la Comisión Rética había hecho un avance importante Siempre pensando que es doloroso que el tema de derechos humanos haya tenido que transcurrir tanto tiempo para resolverse bien Yo creo que mejor que en cualquier país cuando pasan situaciones como la nuestra Le tengo respeto le tengo cariño y creo que ha sido un buen presidente creo que Chile ha tenido suerte con su presidente Yo creo que lo más importante fue devolverle a Chile el sentido de que funcionaba como una democracia normal que los enemigos de ayer se habían convertido en adversarios y que las instituciones como dice Ricardo Lago funcionan y nosotros funcionó el Parlamento funcionó la Corte Suprema el Poder Judicial hubiera lo que llamábamos los encabez autoritarios de las reformas constitucionales eso era para mí hasta el día de hoy me parece secundario y ahora salvo el sistema binominal que a mí me parece una cosa más debatible y creo que lo voy a reemplazar yo no sé Su fortaleza principal es que es un gran político es un político en serio un político que combina convicciones con habilidad entonces al final lo que yo he aprendido de él o de ese gobierno es esta idea tan potente políticamente hablando desde el punto de vista de lo que es el ejercicio del poder el poder el poder es 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 limitado las cosas que se pueden hacer es que priorizarlas los presidentes tienen que tener mucho cuidado de de embriagarse con el voluntarismo y de suponer que tienen más potencialidades que tienen más posibilidades y que tienen más fuerzas de las que aquellas que realmente tienen la gente sea de gobierno sea de oposición este país es muy presidencialista y entonces el presidente lo tiene fuera y arriba le tiene respeto yo creo que yo como hombre de derecho para mí la justicia es el valor más importante y yo creo en la justicia y creo que fue lo que procuré hacer en el tema de los derechos humanos y creo que fue lo que también procuré hacer en el orden económico social uno termina con una sensación de de gratitud por una parte por la forma como lo han tratado y de yo terminé con una sensación de satisfacción de la tarea cumplida hemos procurado ser siempre fieles a la voluntad que expresé cuando asumí de servir a Chile como presidente de todos los chilenos y de servir especialmente a los que más lo necesitan según los dictados de mi conciencia y mis convicciones humanistas y democráticas pido a Dios que siga protegiendo al pueblo de Chile buenas noches ¡Gracias! Gracias por ver el video.